Nos congregamos acá en la avenida Libertador, una de las calles, una de las avenidas insignes de acá de Caracas para concentrarnos y desplazarnos con alegría, con mucho entusiasmo, a instalar la Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente que los escuarios, los apartidas, decía que no se podía instalar. Una Asamblea que está consagrada a la Constitución, una Asamblea que le va a dar continuidad al proyecto de Chávez, al proyecto iniciado por Chávez en el año 99, que es un proceso constituyente. Desde acá, patria para todos, los partidos políticos del gran pueblo, los movimientos sociales, con mucho entusiasmo. Y ahora convertido en el Comité Constituyentista, vamos a recorrer todas las 20 parroquias de casa de Caracas, vamos a recorrer todos los 24 estados buscando, retomando esa propuesta que va a nutrir a todo el trabajo constituyentista de esos hombres y mujeres que van a ser juramentados hoy. Por eso, hoy es un día de mucha alegría, de mucha alegría, y es una demostración para el mundo de que en Venezuela hay diálogo, hay paz, y la búsqueda de la paz la vamos a consagrar y la vamos a reafirmar hoy, cuando instalemos la Asamblea Nacional Constituyente. Viva la Constituyente, viva la paz en Venezuela, viva la paz en el mundo, y viva la patria para todos, que es la patria de Venezuela y la patria de todos los venezolanos. Hablando se entiende la gente Por eso